Hola tropas, bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 5 de Fumetsu Nueva Natalia así que sin más vamos a comenzar ya tener conciencia de sí misma entonces es el hecho y cada uno de estos viajes va a ser lleno de muchos estímulos y crecimiento y se le quiera... ese es otra, el efecto porque él recibe, recibe y al final... exacto o sea es que también en base a eso nos trajimos todos pues o sea tú recibes y luego tienes una respuesta y ahí vienen pues obviamente las personalidades y todo eso exacto, no sé, siento que... este en el que se va a poner más bonito sí y luego va a ser como que destrozando corazones ay no, yo siento que esto va a ser... bueno es que ya el simple hecho de ver al... al Ferita Chang en... bueno, ya le pusieron... le puso un nombre, ¿no Inmo? Inmo ya Inmo, saberle la cara humana a Inmo da dolor pues porque es como que sabemos que dejó atrás a este humano que sí quería ver el mundo pues sí, recordar todo lo que pasó allá con el tema de la familia y que cada cosa que está viendo es algo que le hubiese gustado mucho a ese humano que dejó atrás exacto todavía me pregunto por esos zombies que aparecen ahí ese hombre sale un montón de cosas, ¿cuántos capítulos tiene este anime? esa es una buena pregunta, si ustedes lo saben no nos pueden decir ahí abajita porque sale un montón de cosas que no hemos visto sí, sí el... como el Dementor que creó a Ferita Chang sí capaz era alguien ahí ocioso y que bueno, vamos a creer no hay nada que hacer sí estoy aburrido es verdad, falta ver si de verdad lograrán escapar pero no te quiten la capucha, mija sí a esta gente, no sé sí no, y en el anterior capítulo ella es que es Panona sí Perona, ¿cómo es? Perona, Perona, no sé no me acuerdo pero ahí viene un hombre como que no no hay miedo a la muerte sí ay ay señor osito Parona ¿qué harán? ¿qué harán? ¿cham cham? ¿cham cham? ¿ah verdad que ella te iba a quitar algo a los o no? ¿algo así? creo que sí creo que sí ¿cuál me ya está? para... de prueba pues sí los ojos ay dios ay claro claro ella se va ay no sí sí ay dios sí 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 o sea, eso es un choque muy fuerte para Marge ¿cuál? mhm mhm ay un perrito um mhm bueno, no es tonta, Marge no es tonta obviamente O sea, por más de la lástima y todo, obviamente necesita una prueba, pues, aunque podrían decirle a Inmun que se transforme, si es que se puede transformar, yo creo que sí, en un oso y le quita a Gabriela. Y tal. O sea, ella tiene que ver con cómo tratar esa situación. Es una niña y no entiendes. Es verdad, es muy creepy que te la pase ahí. Sí. Claro, es una niña y ella quiere ser como que la calma para la niña. Sí. Y el lobito como que, y entonces, ¿para cuándo? Pero sí debe haber agarrado la prueba, aunque así a la niña no le gustara. Sí, seguro va a buscar la manera de... Sí. Son ellos, ¿no? Ay, los caballos sin miedo a nada. Sí. Sumpieron la puerta. Aquí no hay temor a Dios. Que creo yo que... O son unos burros. Creo yo que se hubiesen detenido a volver la puerta, no sé. No creo que los reciban con tan buenos sentimientos. Y más, que esa niña está feliz de que va a volver. ¿Se fue la encenita? Ah, no, es la tipa de este. Ah, yo pensé que era así, yo también. Sí, yo también. Oh, ¿qué es ese? ¿Y quién está conduciendo? ¿La viejita? No entendí. Ah, es que esto está... Me encanta como Lobito siempre ve todo así, fijamente. Querer ser significa aprender, es así. Istmo y todo. Ah, no, no lo veis. Con esta canción del fondo. Sí. Ay, Dios mío. Parece que hay que ir a la pelea también. Ay, no. Este, Marge, el momento es que te escondes. El fuego era el que le habían lanzado fuego. Sí. El tipo está peleando y, ah, sí, está hablando. Vamos tranquilos todos. Sí. Qué bonita. Wow. Ahora Mira, pensé que esta gente viene aquí atrás Y entonces están más tranquilas conversando Y detrás los enfrentan Y les perdonan mucha vida Menos que menos el perrito El lopito Porque ya están con burros y luego con caballos Es una gran pregunta La vigila todo terreno No sé, lanzales algo Un perol ahí De verdad Pero es que ella es buena Sí, ella es demasiado Están muy fuertes Sí Pero ella no se queda atrás Ay no, ay no más No puede ser Señor Ay mira como se puso el lopito chan No va Esta niña se llega a morir aquí Ay no Puede estar sacrificio No puede ser Ajá Ajá, está la defensa Toda tu cara ¿Por qué no terminas de matar? Ay dios Dios Ay no No No, pero ahora no van a terminar No me la maten Sí Lo único que pedimos Tan belleza niña, Dios mío Hermosa Cuando no había internet Sí Sí Ay todos los días jugaba así Con un tema de mamá Ella estaba cosiendo ya como que sus juguetitos No 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 Ay Dios mío Dios mío Dios mío No me van a hacer a mí Llorar hoy con esto O sea Tengo miedo Ay no, Dios mío No Y le sacó el... No le hubiese sacado nada Pero no sabe sangrar Sí Muy bien No No Tienes que vendarla rápido Exacto Hacer presión No 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 ¿Dónde está la viejita? Que ayude también Ay Dios mío Mi hijita No No Pero lo oigues así Fue como ese instinto de madre Ay no Dios Eso era lo que les iba a llevar a los Ah no, para ellas Ay no, pero entonces Una comida de agradecimiento Ay Dios mío, no Ay no No Ay no Dios mío Ay no O sea, es un arma muy pura O sea, y todo lo que sobrevivió se va a morir ahorita Imo, ¿dónde estás? Imo Este ni se ha dado cuenta, probablemente Ay no 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 me digas que ahí fue Ay no Ay no Ay no En serio Ay Dios mío Y ella como se va a afrontar eso, ¿sí? Dios O sea, no puede ser O sea, no puede ser Pero en realidad, o sea, si murió ¿Cómo de un momento a otro puede perder la vida, no? Lo que me puede gustar es que obviamente tiene un poco más de ese realismo Por el que acá Correan flechas por todos lados O sea, correo en flechas por todos lados Ay dale con todo, Imo, por favor Ay no O sea, no puede ser Como es igual O sea, que es parte que Aunque reencarne en En lo que muere Sigue Reencarna con las heridas Ay no ¿Qué pasa? Ay, Dios, mira Ay, mira, ella es grande Qué bella ¿Dónde están? ¿Y Ismo? ¿Será que regresa por Ismo? Ay, Dios mío, ¿no? No, Dios mío, ¿no? Este es el verdadero osito, o sea, un... que se murió o será así, ese de mí Ah, está llegando a la cena Ah, mira, sí Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, se va a matar Ay, no, pero en serio, amiga No, Dios Ay, Dios mío Ay, lo hizo Ah, mira, tiene una cara de... parecida Sí Ay, Dios mío Esta música de Disney fue para ti Ay no, yo no puedo Ay Dios mío Bueno, por lo menos le van a creer que está un miguro, ¿cómo es? Un migura, yo no sé Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios mío 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 Acabó un medio año O sea, tú sabes qué ha pasado tanto tiempo? Sí Ay Dios ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! La niña con la cara de felicidad La guerra no ha acabado La guerra no ha acabado La guerra no ha acabado Ya pero la tipa esta que estaba toda esta usada Esa mujer es inmortal también Dale Y aún así no la mata Le da en la mano No se arrechata Ay Dios pero quedó fea Bueno pero fallar en la mano es muy fuerte No la quise matar Ay Dios Ay no Es fuerte Es demasiado Ah este es el próximo capítulo Ay pero eso ahora va a aprender la guerra con la vieja Mira pero esto también es como Epa salió en el opening Ay Dios O sea esto se va a empezar a aprender aún más Dios mío me pareció horrible No 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 Esta escuela de aprobación De lo horrible Yo no sé Ay Dios Ay Dios O sea es que he desgraciado O sea literalmente este capítulo Ha sido uno de los más fuertes que he visto en mucho tiempo O sea es que obviamente Te metes en historia Yo si decía Este capítulo es lo que es sospechoso O sea todos los que pasan por Ismo Una desgracia ocurre O sea literalmente Después de que vi que la niña sobrevivió El día después de estar con Ismo Yo dije bueno Ya la niña sí va a vivir Pero no Sí pero no de esta manera O sea es que fue muy práctico Y la manera en como lo plasmaron O sea el sello de la niña para empezar Y todo lo que representó esa escena Ya después de que ella murió Y se vio a ella Como en el otro plano Pues por así decirlo Viéndose a ella Viéndose a Parona ¿No? Que se llama Este Y luego en ese momento Ella intentando quitarse la vida Y bueno ya en ese momento Llegó el tema de Ismo Este Deteniendo eso Y es como que Wow Y que también o sea Más allá de todo La voluntad de De la niña Se vio reflejada en eso Pues en Ismo Como en un mismo Y es como que Dios O sea estuvo muy bien dirigido En ese aspecto O sea supieron jugar Muy bien con nuestros sentimientos Y me gusta porque Todo el paso Que tuvo la niña O sea tanto la niña Como Parona En Ismo Fue muy significativo O sea duraron Medio año Medio año Medio año Todo ese tipo de cosas No sé Van a dejar una huella Muy bonita En el protagonista Pues y siento que Me gusta O sea como lo dije Me gusta O sea la reacción Me gusta que No es que me guste Que haya muerto la niña Pero le da más realismo Pero le da más realismo Y más peso a todo Lo que nos han venido Mostrando con el tema de Ismo Y es como que Ok mira O sea como 10.000 flechas Y ninguno le pega Ok le pegó Se murió Se le quitó Exacto Así es la vida Sí sí Y todo lo que El mensaje realmente O sea La voluntad con la que Lo hizo March Pues porque prácticamente Todo lo que ella Ha representado Desde chiquita Con el tema De ser madre Este De querer llegar A ser adulta Y todo eso Pero obviamente En ese momento Cuando están atacando Cuando los están atacando A todos En ese momento Fue como ese sentimiento O ese instinto También de madre Por proteger a Parona Que también La quiero muchísimo Este Y es como que Algo tengo que hacer Y él salió Obviamente Atravesarse En ese momento Y lamentablemente Cayó Y fue como Sí Ahora Quiero ver Todo lo que Parona Este Va a hacer De aquí en adelante Porque o sea Ya sabemos Que sus caminos Tanto el de Ismo Como el de Parona Se separaron Pero me imagino Que obviamente Con todo lo que vieron Los del pueblo Los de la aldea Que vieron Que ella llegó Con este ser Inmortal Y súper grandioso Va a repercutir En que los aldeanos Si le crean Todo lo que ella diga Entonces Sí me gustaría Porque obviamente Ella piensa Ser una revolución De pueblo O sea Como que no depender De esta ciudad De este mito De estos rituales Que simplemente funcionan Para Políticamente Más allá O sea Más adelante Aprovecharse Maripularlos Entonces Sí Como que No fue en vano Todo lo que pasó O sea Realmente perdieron Una vida importante Pero el desenlace Va a ser increíble Creo yo O sea No solo la vida De Va a perder la vida De más Pero a cambio Va a tener Mucha O sea Un futuro Sí Y el cambio El cambio de voluntad Pues Porque ella En ese momento Quería quitarse la vida Totalmente Este Y ahora Obviamente Todo ese cambio Que va a ser Un crecimiento Que va a tener Que tener ella Pues O sea Con esa pérdida Tan grande Que tuvo Este La va a ayudar A seguir creciendo Como Es Ese Lema Prácticamente De este anime El crecimiento O sea Vas viviendo Vas teniendo experiencia Y vas creciendo En base a eso Entonces Es como La huella Que dejan Toda la huella Y esa huella Ahí Tomás Ay Dios Y es increíble Eso Pues El poder narrativo Y de dirección Que han tenido De Mostrar con esa escena Que aparentemente Fue X Normal La manita Estoy viva Estoy bien Y que luego Nos muestren En este punto Pues ya O sea Que más me vas a mostrar ¿Sabe dónde tienes que yo llegue? Y que más Te aprizo Te aprizo Literal Sí, sí Este Pero bueno Ella siempre va a vivir Esperita Cha Entonces Es como Que bueno Esa es nuestro consuelo Sí, sí Sí, sí Pero bueno Te aprecio Acabamos de ver este video Déjenos allá abajito Que les ha parecido Este capítulo De verdad Que fue como O sea No esperaba Este nivel En Fumetun No nata ahí Lo que falta Y el nivel de destrucción En nuestras caras De la reacción Debe ser horrible Por favor Horrible Haciendo sticker Haciendo zoom No, no les di Horrible Horrible Pero bueno No se olviden De dejar un like Suscribirse Y nos vemos En la siguiente Rache Bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.